¿Cómo elegí la Universidad Isabel I? Elegí la Universidad Isabel I porque lo primero que buscaba era una universidad que me ayudase a desarrollarme profesionalmente. Entonces lo que busqué fue un título oficial, eso fue lo primero que busqué. Después lo segundo que busqué fue un tipo de universidad que tuviese un tipo de reseñas bastante positivas y además una enseñanza buena o excelente. Entonces, con todas esas variables, después busqué también una universidad que me ayudase a conciliar mi vida personal y profesional. Entonces de todas ellas salió Universidad Isabel I. Lo primero que hice fue a ver qué tipo de asignaturas o metodología daba la universidad. Entonces iba en concordancia con la profesión que tengo. Entonces vi que realmente eran unas asignaturas que me valían profesionalmente para desarrollarme. Entonces, entre las asignaturas, la metodología, los profesores que la verdad que han sido excelentes, con una cercanía, con su director, don Ricardo Gómez a la cabeza, han sido excelentes y se han portado maravillosamente. Entonces la verdad que muy encantado con todo. Si te soy sincero, ya me ha servido porque a los dos años realizaba un cargo y a los dos años la empresa en la que trabajo confió en mí, vio que estaba estudiando, que podía aplicar lo que estaba estudiando al trabajo profesionalmente. Entonces me ascendieron y hoy en día estoy como director de seguridad. Por supuesto, por supuesto que recomendaría a la Universidad Isabel I para estudiar, para formarse, porque vas a vivir una experiencia que yo he vivido en estos cuatro años realmente sorprendente. Tiene sus momentos duros, como es lógico, tienes que estudiar, lógicamente, tienes que aprender. Los conocimientos que adquieres en este grado universitario, la verdad que a mí personalmente me han servido para desarrollarme profesionalmente, como os he contado antes.